En el gran bus, en la Secretaría del señor Federico Sane, el que está de mediador por el tema de la empresa Vertua. Chumile, ¿y por qué se encuentran en ese lugar? Porque como es de público conocimiento, la última vez que fuimos detenidas, quedaron en llamar o el compromiso de la empresa, el gobierno, y no nos llamaron. Así que, y falta de diálogo y llamada que no nos conteste este señor mediador, nos vinimos acá hasta Granbur, a poner en conocimiento lo que nos está pasando, aparte de todo lo demás, lo que estamos sufriendo es una violencia de género, una discriminación total por este señor, porque ya prácticamente está todo arrelojado con todas las cooperativas, con todos los dirigentes, varones, y faltamos casualidad las dirigentes mujeres, ¿me entiendes? Y bueno, acá estamos, y el señor, se comunicaron por teléfono, dijo que no nos va a atender, así nomás, sin dialogar nada, porque salimos de una radio acá en Salta, que es una radio de cristal, que te escucha todas las campanas, ¿me entiendes? Y dijo que no nos va a atender, nos salió a decir el secretario Federico Sane. ¿Y qué decisión han tomado? ¿Cuántas mujeres están? Estamos seis, entramos tres acá adentro, y bueno, de acá para afuera, y para que tenga conocimiento, señor gobernador, como seguro que sea gobernador, no debe saber, hay cosas que no le llegan, lo que pasa es que este mediador nada más, y nos vamos a poner afuera en una carta en huelga de hambre nosotras, y bueno, ya van a llegar las demás compañeras, porque nos falta el bolíte de medio, todos desocupados, recursos, no tenemos recursos para hacer los compañeros, pero van a ir llegando de a poco y nos vamos a poner afuera el gran bol, hasta las últimas consecuencias, vamos a iniciar en una huelga de hambre nosotras. Teníamos información que una de las mujeres se pretendía encadenar en este momento. Sí, vinimos para la cadena, nosotros entramos acá, estamos con cadena, estamos con los candados, y los carteles acá en la mochila, y estamos esperando, ya nos traen la carta, y bueno, estamos esperando, y la negativa de que el señor concedente dijo que no nos va a atender, así nada más. ¿Han tratado ustedes, desde que han emitido esta amenaza de encadenarse, han tenido algún tipo de contactos con algún otro funcionario? No, nada, aparente un mero capricho de él, porque dijo que porque salimos en la radio, no nos va a atender, así nada más. Y no hay más diálogo, acá seguimos esperando, no vamos a esperar, a veces se reinicia el diálogo, buscamos todos los canales, porque ahorita nosotros agotamos todo, pero bueno, hay una negatividad terrible y ya está, y no nos queda otra, más de los compañeros nuestros, ya sé cuánto que venimos luchando, fuimos las primeras que iniciamos todo esto, el diálogo, y hasta ahora no tuvimos ningún resultado positivo para los compañeros, que están todos desocupados y esperando el trabajo.